A 10 días de confrontaciones entre los mayos y los chapitos en Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus adversarios utilizan la situación para inducir miedo e intentar desprestigiar a su gobierno y a su persona. Asimismo, señaló que los medios de información vendidos o alquilados al conservadurismo y redes sociales tienen el tema de Sinaloa, del expresidente Ernesto Zedillo y ahora los señalamientos de Género García Luna en su contra. Criticó que los medios de manipulación han magnificado la violencia en Sinaloa y esto tiene un efecto de atemorizar a la población. La noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios, así de sencillo. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados al conservadurismo y las redes sociales y tienen también el tema de Sinaloa, porque es como el tema de Cedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso, y del narcopresidente AMLO. Bueno, son sus temas. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza, y nuestros adversarios, con todo respeto, no tienen autoridad moral, porque son muy hipócritas, son muy corruptos y son fachos, es decir, muy autoritarios. El presidente López Obrador confió en que poco a poco se vaya normalizando la situación de seguridad en Sinaloa.